Fallece la persona más longeva del mundo. La estadounidense Dina Manfredini ha muerto a los 115 años de edad, tan solo dos semanas después de heredar el título. El récord lo ostenta ahora el japonés Kiroemon Kimura, también de 115 años. Japón es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo.